bienvenidos al canal de guilex y bueno tenemos fecha oficial de cuando saldrá la skin de chica en fornite pues bueno como os dije chica jugaría hoy con la actriz de soñadora y que muy probablemente volvería por eso pues bueno chica confirmo en ese mismo stream que o skin volvería el 13 de septiembre así que el 13 de septiembre volverá la skin de chica ta que la propia chica lo ha dicho y lo ha confirmado por lo que es oficial y probablemente a los días vuelvan todos los streamers ojo esto no está confirmado que ya os veo en los comentarios es una posibilidad ya que cada vez que sale un estrés me vuelven los demás así que vamos a ver si sucede otra vez pero ya dijo esto no está confirmado sin más adiós